Cinco minutitos tienen los nenes, mientras Melanie está aquí conmigo le puse el abaniquito que gracias a Dios funciona de maravilla y pues yo he salido a una cita. Estaban haciendo, bueno me hicieron un endosinal, entonces la muchacha me dijo voy a chiquen que por encima y me hizo también una sonomomografía, digo una sonomomografía, un sonograma. Así que nada, espera la hora, no me hicieron en los laboratorios porque me dijeron que tiene que ser una fecha en específica y entonces también me dijeron, yo fui a buscar un referido de los espejuelos y me dijeron que no, que tiene que ser de lunes a viernes, digo de lunes a jueves, que los viernes solamente, como hoy es viernes, que los viernes solamente se recogen el referido. Y yo me quedé como que, es en serio, pero sí, así bregan ellos y la sala estaba súper vacía, pero nada, son sus reglas, la muchacha estaba un poco, ya ustedes saben, con mucho ánimo de trabajar, pero pues ni modo, uno no puede hacer realmente mucho. Así que nada, ni modo de esperar, me siento un poco frustrada con eso porque yo soy muy responsable con mis citas y pues quería ir, pero pues ni modo, habrá tiempo para todo, así que nada. Básicamente ya terminé de pintar, miren cómo quedaron, quedaron hermosas, por ahí les voy a estar poniendo una foto de toditas las que hice porque ahora mismo lo que voy a estar haciendo es tirando unas fotos a todas estas para ponerlas en las redes sociales. Y entonces por acá tengo más bolsitas, yo creo que les dije, ¿verdad? Que no pude conseguir de las transparentes, por eso puse esta, no pude conseguir dulces de los que yo quería, como un bono o cositas así, por lo menos fui hoy a Costco y no conseguí de los que yo quería. Este, habían chocolate, chocolate, chocolate y yo como que no quiero dar chocolate porque se van a derretir o qué sé yo, hay que tenerlos entonces en la nevera y pues como que no, de verdad no quería eso. Entonces fui a otro supermercado, entonces lo que había era una paleta y yo no quería dar paleta, porque es como que, ay, paleta, paleta, como que no, no sé. Y pues nada, voy a estar sacando entonces esta de aquí para tirarle fotos, para ponerla en las redes sociales y a ustedes ya saben que les puse fotos por ahí. Estas las acabé de terminar literalmente ahora, son las 11 y como son como las 11 y 5 por ahí más o menos de la noche, porque ahorita como Gerardo estuvo aquí, pues me ayudó bastante a ver a la nena mientras yo, pues podía adelantar por la tarde, porque hoy también estuve haciendo la clase de escuela bíblica, hoy es sábado y pues como quien dice, todo de cantazo lo hice para el día de mañana, pero pues la clase era bastante pues sencilla y lo hice en el PowerPoint y qué sé yo. Así que nada, estos son caballitos de mal, de verdad, yo creo que esto sinceramente fue como que lo más que me disfruté, fue lo último y me gustó mucho, no sé por qué, pero me gustó mucho. Obviamente le faltan unos puntitos negros aquí en los ojitos, entonces entiendo yo que voy a dejar los que se sequen un ratito para entonces ponerle el puntito negro, esos los voy a dejar ahí hasta ahorita, porque nos tenemos que levantar para la iglesia como a las... Bueno, yo voy a ponerle el alarma a las 5 y 40 y como yo me conozco voy a decir 10 minutos más, pero realmente lo voy a poner como a las 5 y 40 para eso mismo, para entonces ya levantarme a las 5 y 50, es como que literalmente yo tengo que engañarme en mi propio cerebro. Así que nada, me levanto a las 5 y 50 y pues preparo lo que quede. A Melanie no le he sacado realmente ropa, yo le voy a poner por ahí un trajecito que ella tiene por ahí nuevo que le había pedido por Temu, que creo que ya ustedes lo habían visto. Pero pues no sé, porque ha estado haciendo pues frío y pues quiero ver primero, verdad, cómo va a estar el clima a esa hora, para entonces saber si le pongo un trajecito o si le pongo un pantano largo o qué sé yo. Pero nada, esto no sé, lo más que lo van a estar súper estérmega temprano, yo cuando termine aquí de tirarle fotos a todas estas cosas, voy a ir a fregar unas botellas, que también les doy gracias a Dios que Gerardo me fregó toda la trastera. Y pues nada, fregar básicamente unas botellitas que tengo ahí de la nena, para dejar como quien dice, pues todo limpio y yo creo que ya salía todo. Nada, eso es algo de la que me vino a la mente y quiero compartir con ustedes. Tengo una dinámica de eso para las parejas cristianas, obviamente, porque por ahí tengo a ustedes, bueno, para los que no sepan, yo hago también videos de dinámicas cristianas, obviamente, pues para las personas cristianas que son líderes en la iglesia y qué sé yo. Este, pues nada, estoy ahí poniendo ideitas y una de las ideitas que tengo por ahí es hacer un juego de señas, ¿verdad? Eso, pues yo se lo pongo por ahí y la gente, pues después lo hacen en su iglesia y qué sé yo. Este, es hacer un juego de señas y después de ese juego de señas, ellos, qué sé yo, cogen un papel, lo que sea, y la otra persona tiene que describírselo a su pareja, pero sin que lo vea, sin que lo sepa. Como por ejemplo, este, quiero, quiero agua y esa persona tiene que describir cómo decirle a su pareja, quiero agua o, por ejemplo, otro ejemplo, quiero comer pollo, tienes que describirle a tu pareja, cómo quieres comer, o sea, como tú le dirías a tu pareja, come el pollo, pero sin hablar, todo tiene que ser pulseña y así sucesivamente. Entonces, obviamente, la reflexión, el mensaje de todo esto es que, pues tenemos que tener siempre, ¿verdad? Esa comunicación y eso me pasa a mí. Yo creo que eso le pasa a la gran mayoría de las mujeres, ¿verdad? Ustedes que me escuchen van a estar diciendo sí, sí o sí, no. Normalmente a mí me pasa, ya no tanto porque estoy siendo un poco más consciente y por lo menos de mi parte. A mí me gusta, déneme para acá mientras abro algunas cositas acá, ¿verdad? Para ir adelantando eso. Ahora sí, pues nada, este, en mi relación, obviamente con mi esposo, a mí me gusta, como por ejemplo, él me dice, Mari, no me gusta esto de ti y necesito que lo mejore. Yo voy a hacer todo lo posible para poder mejorar eso que él me está diciendo. ¿Por qué? Porque es una relación que, obviamente, yo quiero, pues, mejorar, ¿verdad? Y quiero que dure para siempre hasta viejito. Y, pues, ¿cuál es mi trabajo? Y el de él también, obviamente, porque yo he visto también su esfuerzo. Es, pues, poner de mi parte para que esto funcione, ¿verdad? Porque esa es la diferencia de lo que sucede afuera cuando las personas no ponen de su parte y, pues, pasan las separaciones, los divorcios, etc. O sea, esto, esto, obviamente, es un, el matrimonio es, es, es un trabajo en equipo, una lucha. No todo es perfecto, pero si uno pone de su parte para que esto funcione, sí va a funcionar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Él me, él, pues, yo tengo la manía de que yo quiero que él adivine lo que yo estoy pensando. De ahí surgió la dinámica, de verdad, eso fue Espíritu Santo. Pues, yo quiero que adivine lo que yo estoy pensando. Y yo como que, ah, que tú no me ayudas, tú no me ayudas con la nena, tú no me ayudas con las cosas de la casa. Este, ¿sabes? Como que cositas así. Y él me dice, Marí, pero si tú no me lo dices, ¿cómo yo lo voy a saber? Y eso me hizo reflexionar mucho. Y, obviamente, anteriormente me lo había dicho, pero pues a veces uno no se da cuenta de eso. Hasta que me puse a pensar en eso y yo dije, oye, es verdad. ¿Cómo rayete? Yo quiero que él sepa algo. Si, obviamente, él no me lee la mente. Y es como que, no, este, yo quiero algo, yo solo tengo que decir. Y exactamente eso fue lo que pasó en el día de hoy. En el día de hoy, yo le dije a él, mira, este, necesito que me fregue. O bájame la trastera, baja la mitad, o tú lavas las botellas completas, o lavas la trastera. Hace algo, como que, y lo que quiero es que me ayude. Y él me dijo, pues está bien, pues voy a lavar las botellas. Y cuando vino, me dijo, Marí, lavé, lavé todo, fregué todo yo. Ja, excelente, gracias. Y después, cuando estaba haciendo las clases bíblicas, este, preparándolas. Y también para pintar estas cosas. Yo le dije, mira, necesito que me vele la nena para yo poder adelantar estas cosas. Para por la noche no terminar tan tarde. Y él, pues se quedó obviamente con la nena y todas esas cosas. Pero el punto está en la comunicación. Si no le decimos nada a nuestra pareja. ¿Cómo entonces nuestra pareja va a saber, este, qué queremos? Y de ahí surgió la dinámica. Me pareció muy interesante. Y, pues, por eso ahora mismo se lo estoy compartiendo a ustedes en este blog. Porque, pues, realmente, vuelvo y repito. Si queremos que algo funcione, tiene que haber comunicación literalmente en todo. Tu pareja hace algo que a ti no te agrada. Háblalo, dile, mira, esto que estás haciendo no me gusta. ¿Qué podemos hacer para que, para que esto funcione? Porque hay cosas que no se van a poder quitar de la noche a la mañana. Obviamente se tiene que dejar saber claro también a la pareja. Porque hay cosas que Gerardo quiere, ¿verdad? Que yo cambie. Pero yo misma le digo a él, hermano, esto son manías mías. Este, así que, este, como que le digo, como que tenme paciencia. Porque va a ser, pues, poco a poco. ¿Me entiendes? Yo sé que te molesta. No quiero que nada te incomode. Y voy a poner de mi parte, pues, para que esto, esto funcione. Y así decisivamente. Y de esa manera, obviamente, nosotros hacemos, eh, todo, todo, todas estas cosas, ¿verdad? Desde, desde nosotros hasta también con la nena. Este, como que mira, nosotros queremos. Este, él me dice, yo quiero crear a la nena de esta manera, de esta manera. Quiero el pensar que ella tenga así, así, así. Y yo también le doy mi opinión acerca de, 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 como yo también quisiera criarla. Y de ahí llegamos a, a un punto medio. Si los dos estamos de acuerdo, súper. Si como que estamos ahí, ahí. Pues ahí es donde decimos, ok, pues mira, ¿qué tal si hacemos esto y esto y esto? Ah, pues dale, perfecto. Pero, es bien importante tener esa comunicación entre pareja. Este, hablarlo, todo, todo, literalmente todo, hablarlo. Por eso es que es bien clave, bien, bien clave la comunicación. A mí yo me acuerdo que cuando Gerardo y yo éramos novios, personas, obviamente, llegaban a nosotros que nos querían mucho. Nos decían eso mismo, nos decían, siempre mantengan la comunicación. Les molesta lo que sea, háblenlo, díganselo. Porque eso es lo que los va a tener a ustedes. Porque imagínense que estar en una relación en donde ustedes no hablen con sus parejas. No tengan temas normales de hablar. ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué aburrido va a hacer eso? Y es como que, no. O sea, con esa persona tú vas a compartir toda tu vida. Y, pues nada, eso era básicamente mi, 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 este, de sábado. Lo más que de sábado es como que consejo. Y por ahí es por, espoleándoles. No sé cómo se dice esa palabra. Este, choteándoles, ¿verdad? Aquí una de las dinámicas de parejas que les tengo por ahí preparadas. Me faltan como dos más, más o menos, para entonces, pues crear el video. Porque me gusta que los videos tengan de tres dinámicas en adelante. Pues para que, este, tengan, pues, bastantes ideas para escoger. Así que nada, los voy a dejar para poder avanzar aquí. Y nada, bye.